Buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen en las redes con el respeto que me merecen los integrantes de la mesa directiva y saludo con respeto también a mis compañeros diputados y diputadas y a las personas que están presentes en este recinto de manera especial saludo al frente de mujeres y bueno está con nosotros aquí Catalina y Amir que nos acompañan de este frente de mujeres Bien, tengo el gusto de presentar esta iniciativa y me gustaría compartirles con ustedes algunas historias para que vean el mérito de la presente iniciativa alguna vez escuché la historia de María Salmerón que dice que la única misión de mi padre es destruir a mi madre y con ella me lleva a mí por delante También en palabras de Melissa Galván dice Tengo un año y nueve meses sin ver a mis hijos Son tres niños Se los llevó a comer y nunca me los regresó desde julio del 2020 No tengo ningún tipo de comunicación con ellos y no se hacen a ciencia cierta como están y en donde se encuentran Lo mismo le ha sucedido a Juanita, a Jennifer, a Fernanda y a muchas otras mujeres que nos cuentan que de la noche a la mañana el padre sustrae a sus hijos O la historia de Rosita o de Isabel que cuentan que el padre lastima a sus hijos en frente de ellos y las amenazan y las aterrorizan con un daño mayor Esas mujeres sufren pues de violencia y en voz de los especialistas pues se dice que es la violencia de género más agresiva que puede padecer una mujer porque afecta a su psicología la llena de miedo, la llena de terror y vive bajo la terrible inseguridad de que algo le pueda suceder a sus hijos En atención a ellas me permito presentar esta iniciativa de decreto para adicionar y modificar distintos dispositivos de la ley tanto en el Código Civil para el Estado de Quintana Roo como al Código Penal para el Estado Libre y Soberano Como en este Congreso en diversos momentos se ha hablado hay diversos tintes de violencia hay muchas caras que tiene la violencia y también en este Congreso todos los aquí presentes hemos castigado cualquier tipo de violencia Entre ellas conocemos la violencia familiar que ha crecido como un cáncer en nuestra sociedad y esto mismo lo hemos palpado después de una pandemia y de manera desafortunada no lo hemos podido erradicar Por el contrario, sigue siendo un tema que debemos atender y además debemos ampliar nuestra visión para contemplar figuras que si bien en nuestro país no las habíamos escuchado no quiere decir que no se den No habíamos escuchado estas figuras jurídicas pero los casos sí los hemos escuchado tales como los que les he presentado previamente a la introducción de este posicionamiento Como hemos dicho, la violencia vicaria pues es aquella que ejerce el padre o la pareja en contra de los hijos en contra de la familia para hacer padecer a la madre Este fenómeno forma parte de los mecanismos de violencia psicológica utilizados por el maltratador y es considerado por diversos expertos como la violencia de género con un tipo de violencia instrumental ¿Qué quiere decir que es una violencia planeada? Es una violencia que se genera a través de una serie de hechos que va planeando el agresor para dañar a la madre Este término de violencia vicario fue acuñado por una psicóloga clínica y forense experta en violencia de género llamada Sonia Bácaro Bácaro define a la violencia vicaria como una violencia secundaria a la víctima principal que es la mujer Es a la mujer a la que se le quiere dañar y el daño se hace a través de terceros por interpósita persona El maltratador sabe que al dañar a los hijos a las hijas se asegura de que la mujer no se recuperará jamás La violencia vicaria es violencia de género En ella se sustituye a la persona en la acción directa física y psicológica de la violencia para causar daño permanente a la mujer El objetivo de esta violencia siempre es la mujer Muchas veces esta violencia ha pasado desapercibida o la encuadramos en una violencia familiar Pero no es así Ya cuando entramos al estudio de los diversos casos podemos observar que la violencia se ejerce hacia terceros En este caso a los menores, a la familia o incluso a los otros miembros de la familia a fin de dañar al principal que en todo caso es la madre o la mujer Muchos especialistas y juristas han llegado a la conclusión que esta violencia vicaria es una forma de violencia machista Los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género así como de los niños menores sujetos a su tutela guarda y custodia son víctimas directas de este tipo de violencia Recordemos lo que dice María Salmerón Hija Dice que la única misión de su padre es destruir a su madre y que ella es utilizada para lograr este objetivo Tenemos la organización del Frente Nacional contra la Violencia Vicaya y hoy en este recinto tenemos dignas representantes de este movimiento Platicando con ellas han ido documentando una serie de casos y de situaciones en las cuales pues muchas de estas madres sufren la desaparición de sus hijos Muchas de estas madres pues son víctimas de este tipo de violencia y viven con miedo y con terror y muchas veces no pueden dejar el hogar familiar por temor a que les suceda algo más a sus hijos o por temor a no volver a ver a sus niños Como podemos observar este tema es delicado y urge su atención porque en Quintana Roo también hay una vasta relación de casos que engloban este tipo de situación Por lo anterior es que pongo a consideración de este pleno la presente iniciativa a fin de que podamos hacerle justicia a estas mujeres y podamos proteger la familia y podamos proteger a los niños y a las niñas que sufren de este tipo de violencia Es cuanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!